Estamos llevando adelante y sosteniendo una universidad pública, hoy en la UNLAR, sosteniendo nuestras aulas en este diálogo entre docentes y estudiantes. Estamos sosteniendo la actividad de extensión universitaria, de investigación, de diálogo permanente con distintas autoridades nacionales, provinciales, municipales, locales. Estamos sosteniendo también una serie de acciones y de gestiones que estamos buscando para consolidar el presupuesto que hemos perdido en estos cuatro años, que hoy lo queremos recuperar para beneficio de la comunidad y especialmente para nuestro hospital universitario. Un hospital que en esta situación de COVID nos ha encontrado comprometido y ofreciendo lo mejor para recuperar, salvar y buscar el bienestar de nuestra comunidad riojana. Así que todos los esfuerzos que hoy se están haciendo, porque la prioridad está hoy puesta en nuestras aulas, en la actividad asistencial, pero también en todas las acciones para dar respuesta a las distintas demandas que tenemos de la comunidad y de los distintos estamentos. Por ejemplo, sostener las paritarias, por ejemplo, garantizar la virtualidad en la jura para nuestros graduados. Por ejemplo, también garantizar recursos para la extensión, para el voluntariado universitario, fortalecer nuestras áreas de gestión. Y llevando adelante, a pesar de las adversidades, todo un trabajo conjunto de muchas personas, de compañeros y compañeras que sabemos que no podemos bajar los brazos y que tenemos que hoy más que nunca comprometernos con la universidad pública.